Hola a todos, queridos seguidores, estoy aquí nuevamente con un vídeo maravilloso para todos ustedes que les doy la bienvenida a mi canal. Nuevamente llegaron noticias fascinantes y emocionantes de Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun. Eni Inakiurek, el exitoso actor del mundo del espectáculo turco, lleva mucho tiempo en silencio, alejado de los medios y de las cámaras. Sin embargo, finalmente rompió su silencio y anunció que el fin de este silencio se refería a la frecuencia frecuentemente mencionada actriz Tugba Buyukustun. Aquí están las noticias de la revista de aquellos días en que Eni Inakiurek rompió su silencio y se revelaron los detalles de su historia de amor con Tugba Buyukustun. Eni Inakiurek, que ha estado en silencio durante mucho tiempo, hizo una apertura emocionante para sus fans. Cortinas de los límites de tu vida amorosa. Nuestro amor ya no es un secreto al confirmar su relación con el famoso juguete Tugba Buyukustun. Queríamos anunciar al mundo entero este hermoso viaje que hicimos con Tugba. Esta declaración creó una gran sorpresa en mi mundo. La historia de amor de Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun comenzó con sus encuentros detrás de escena. El viaje del dúo desde los sets de los proyectos en los que trabajaron juntos hizo que floreciera un amor misterioso, y este proceso fortaleció el vínculo emocional de la pareja. Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun prefirieron vivir su amor en silencio. Esta relación, que mantuvieron alejada de los medios y de la vigilancia de las cámaras, reflejó el esfuerzo de la pareja por proteger su vida privada. La pareja, que vive su amor en secreto, sorprendió a sus seguidores con emotivas publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Fotos románticas, notas emotivas escritas entre ellos y publicaciones sobre los recuerdos que pasaron juntos anunciaron el amor de la pareja al mundo entero. Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun participaron juntos en muchos proyectos y se apoyaron mutuamente no sólo en su vida privada sino también en su vida empresarial. Estos proyectos conjuntos contribuyeron al éxito de la pareja tanto en la cooperación como en el amor. Según declaraciones de la pareja, Eni Inakiurek y Tugba Buyukustun decidieron soñar juntos y construir un futuro común. Sus declaraciones sobre planes de boda y proyectos conjuntos muestran la fuerza del amor y la confianza mutua de la pareja. Tras la declaración de amor, Yurek y Tugba recibieron un gran apoyo de sus fans y colegas. Gracias a cada uno de ustedes por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.